La Planta Catorce Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo Dos mujeres de luto anhelan todos cuerpos Y una madre que rumia su agonía en silencio Es el tercero A las diez la luna clara Han llegado con sombrero, gravedad y su aburrido gesto Ha sido el primero Vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros Tratarán de calmar La presentida viuda que se muerde el pañuelo No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos A las doce el patrón mirará su reloj Nosotros ya se fueron Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa Pero dónde están estos Ha llegado otro relevo de bomberos Y a la una menos diez ver a la noche El primer muerto Sentados en el suelo Los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios ¿Quién diría? Les pillara de sorpresa la tragedia repetida A veces el más bravo Se le queda mirando fijamente al patrón Con dientes apretados Y el patrón con sombre Tiene dos policías a su lado No hay cuidado Tres horas lentas pasan Y a la luz de las linternas asustadas El cura con los ojos arrasados Al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos Y un chaval de quince años Mientras llora impotente se abraza contra un árbol Y el chofer del patrón Con su gorra de plato Se siente desplazado Es el hombre prudente Bien tomado El rocío ha calado hasta los huesos Cuando sale el tercero Que recibe con sonrisa gris azul La madrugada Y con voces los mineros Mientras se abrazan todos Y uno de ellos El más fiero Por no irse al patrón Llora en el suelo 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 En el suelo